Nuestro grupo de investigación, el grupo de Ingeniería Química y Ambiental, es un grupo muy grande, está formado por un gran número de investigadores, incluyendo 14 catedráticos, 20 profesores titulares, otros tantos profesores contratados, estudiantes, doctores y más de 50 investigadores predoctorales. Cubrimos numerosas líneas de trabajo, en muchos casos relacionadas con el desarrollo de materiales y procesos en diferentes ámbitos de la tecnología química, ambiental y energética. Y en concreto, buena parte de nuestro trabajo se relaciona directamente con los ámbitos del agua y de la energía, es decir, con los ODS 6 y 7. La Agenda 2030 es una agenda universal en favor de las personas y del planeta. Es una agenda que sitúa los derechos humanos en el centro y que se plantea, entre otros objetivos, algunos tan ambiciosos como erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir el cambio climático, asegurar la igualdad de género y garantizar el acceso universal a servicios de salud y de educación de calidad. Se trata de una agenda que compromete a todos los países, sea cual sea su nivel de desarrollo. No está enfocada solo en los países de menos recursos, aunque obviamente estos constituyen uno de los principales retos, ya que el objetivo es no dejar a nadie atrás. Como he comentado anteriormente, la aportación de nuestra investigación es especialmente relevante en los ODS 6 y 7, relacionados con agua y energía. Sin embargo, lo cierto es que los ODS no se pueden analizar en términos individuales, sino que existe una fuerte interconexión entre todos ellos. En concreto, los nexos entre agua y alimentación, entre agua potable, saneamiento y salud, hacen difícilmente conseguibles la consecución de los ODS 2 y 3, sin asegurar primero la accesibilidad al agua potable y a los sistemas de saneamiento. La disponibilidad de agua es fundamental para la producción de alimentos y los sistemas de tratamiento de agua son fundamentales para la reducción de las enfermedades de transmisión hídrica que tantas muertes producen a nivel mundial. Por otra parte, en los países de menos recursos, la responsabilidad de conseguir el agua suele recaer sobre los niños y las mujeres, actividad a la que dedican mucho tiempo y que a menudo limita su asistencia a la escuela o su disponibilidad para otras actividades económicas. En estos escenarios, la provisión de agua potable es fundamental también para la consecución de los objetivos de educación y de empoderamiento de la mujer para conseguir la igualdad de género. En general, los resultados obtenidos en un proyecto de investigación deben analizarse desde un punto de vista cualitativo. La investigación desarrolla nuevos conceptos, nuevas estrategias que pueden ayudar al cambio. Nuestros proyectos individuales tienen un impacto cuantitativo limitado solo en las comunidades donde trabajamos. Indican un camino, ya que podemos estar ayudando a las comunidades sociales, son tan complejos que ninguna actividad individual tiene un impacto realmente transformador a gran escala. Sin embargo, nosotros trabajamos siguiendo aquella frase atribuida a Eduardo Galeano que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, realmente puede cambiar el mundo. La Universidad de Juan Carlos dispone de un enorme potencial investigador en numerosos ámbitos relevantes para la consecución de la Agenda 2030. El carácter multidisciplinar de nuestra universidad supone no solo una oportunidad estratégica para aportar nuestro conocimiento en muchos ámbitos, sino que creo que constituye también una obligación para aportar nuestro valor a la sociedad. A corto y medio plazo tenemos la intención de avanzar en el desarrollo de soluciones y estrategias innovadoras para abordar los problemas de poblaciones vulnerables, haciendo especialmente hincapié en el nexo agua y alimentación. En concreto estamos trabajando en propuestas para la producción de alimentos con un mínimo consumo de agua que sean viables en las zonas más áridas del planeta. Por desgracia esto es un objetivo de alta prioridad ya que como consecuencia del cambio climático la desertificación está avanzando de forma muy preocupante y muchas zonas que hasta ahora disponían de suficientes recursos hídricos van a ver seriamente comprometida la producción agrícola tradicional. Nuestro grupo tiene una extensa red de colaboradores internacionales con quienes desarrollamos proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea pero cuya ejecución se ha llevado a cabo no solamente en países del ámbito europeo sino también en terceros países. Tanto del continente asiático hemos trabajado en Malasia, en Tailandia, Vietnam y actualmente en la India, como del continente africano. Hemos trabajado también en Etiopía, Malawi, Uganda, Sudáfrica y por supuesto también de América Latina. Nuestra red de colaboradores es muy diversa incluyendo tanto empresas internacionales como universidades y centros de investigación con especialización muy diversa. Me gustaría destacar la importancia de las colaboraciones no solamente con grupos especializados en temáticas cercanas sino precisamente la búsqueda de sinergias con grupos alejados desde el punto de vista científico pero cuyo papel es fundamental en el éxito de proyectos complejos de naturaleza no solo multidisciplinar e interdisciplinar sino transdisciplinar. En este sentido todos los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años tienen una participación fundamental de investigadores no solo del ámbito de la ciencia y de la ingeniería sino del ámbito de la medicina y de las ciencias sociales ya que la implementación de las tecnologías de tratamiento de aguas se encuentran en muchos casos limitadas por aspectos antropológicos sociológicos y de género y su evaluación debe realizarse no solamente desde el punto de vista de la calidad del agua sino de forma directa a través del impacto real en la mejora de la salud de las poblaciones vulnerables. Dentro de la Universidad de Juan Carlos actualmente estamos desarrollando junto con el grupo de investigación en computación avanzada, percepción y optimización un proyecto sinérgico financiado por la Comunidad de Madrid donde estamos haciendo mejoras significativas en las herramientas de simulación de los procesos fotoquímicos y en el cual hemos generado ya resultados muy prometedores y cuyo impacto preveemos que va a ser realmente relevante. La investigación tiene un papel fundamental en la renovación y actualización de los contenidos docentes y eso es un proceso inherente al espíritu universitario. Es verdad que los cursos más básicos de grado este papel es más transversal proporcionando un contexto a los contenidos específicos de las asignaturas que impartimos, mientras que la investigación toma un papel más protagonista en los cursos de máster, en los trabajos fin de grado, fin de máster y por supuesto en los estudios de doctorado. La integración de la perspectiva de ODS en la docencia es fundamental, si bien debe hacerse de una forma transversal y continuada permeando todas las asignaturas en todas las disciplinas y constituyendo un criterio necesario en el planteamiento de los casos prácticos y de las tareas a realizar por los alumnos. La devolución de los estudiantes por supuesto puede ser también progresiva a lo largo de su formación pero en mi opinión debe constituir un aspecto fundamental a considerar especialmente en el planteamiento y evaluación de los trabajos fin de grado.